Y luego otro de los temas clave que traen aquí a colación en un artículo del diario Marca es cuánto tendría que pedir el Real Madrid ahora por Vinicius Jr. al Paris Saint-Germain si efectivamente le quisiera fichar, porque evidentemente, claro, aquí todos hablamos de Mbappé, que tal y cual, 200 millones, lo que sea, ¿no? Pero también es verdad que ahora mismo Vinicius Jr., que sabéis que ha estado muchas veces en el radar del Paris Saint-Germain, lógicamente también valdría mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Cuánto se podría pedir? No lo sé, pero Vinny, a pesar de la, en mi opinión, un tanto injusta calificación que le ha hecho Transformarket poniéndole un precio de mercado de 50 millones, que para mí es ridículo, para mí es absolutamente ridículo, yo creo que se acerca perfectamente a los 100 millones. Y desde luego el Real Madrid, según esto ahora mismo, podría pedir incluso ciento y pico y no estaría nada mal. O sea, no estaría nada mal. ¿Creéis que le podría superar en precio? Hombre, no lo sé, pero quizás no, quizás no, porque Mbappé tiene el ese de que, bueno, lleva muchos años en la élite ya, o sea, al fin y al cabo Vinicius está explotando esta temporada, pero desde luego se acerca peligrosamente. O sea, el Real Madrid no podría vender a Vinny, el PSG no podría pretender que el Real Madrid le vendiera a Vinny por, no lo sé, 40 o 50 kilos. Eso no. O sea, eso ya os digo yo que no. Sería algo completamente desactualizado y que no le haría justicia para nada. Yo creo que a día de hoy, desde luego, Vinny está perfectamente a las alturas de que si le quieren vender, si alguien le quiere comprar, que obviamente no va a ocurrir, pudiéramos pedir perfectamente 70 o 80 kilos, si no 100. O sea, o incluso un poco más. Si es un poco ambicioso. Pero bueno, es una teoría que no va a ocurrir porque desde luego Vinny se va a quedar en el Real Madrid y no creo sinceramente que vaya a salir del equipo blanco. Gracias.